El colapso del puente que conecta a Colímez con la provincia del Guayas generó preocupación entre los habitantes de ese cantón. Las autoridades ya trabajan en el reestablecimiento de la estructura. Veamos. Un trailer en la caída del puente. Los videos en redes sociales dejaban una idea de la magnitud de lo ocurrido. El puente que conecta a Colímez con la provincia del Guayas se desplomó dejándola incomunicada. Autoridades de seguridad llegaron al punto para empezar con las gestiones. Al parecer un vehículo pesado pasaba por la estructura, la cual no aguantó. El puente que ha colapsado el puente y apenas nosotros recibimos la llamada, pues inmediatamente nos trasladamos con nuestro personal. Y pudimos pues, con la ayuda también de otras personas de aquí de la comunidad, pudimos sacar al conductor del trailer que se encontraba con vida, pero pudimos sacar que se encontraba aún en la cabina. Vemos el colapso del puente que va hacia la población de Colímez. Esto ha colapsado por el paso de un trailer según los indicios que se tienen. Al sitio llegó el alcalde de Balsar para empezar con las gestiones respectivas. Gracias a Dios han sido solamente pérdidas materiales. De vidas humanas no ha sido, hay una persona que se rescató y eso es lo importante de aquello. Pero ya se van a tomar los correctivos necesarios para que no ocurra ningún problema, más que todo en la situación de que el cantón quede aislado. El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, también en el lugar para el análisis y la solución necesaria, daba las explicaciones del porqué y de lo que se va a hacer. Este puente se construyó hace 19 años y se construyó con un peso y una medida para controlar cierta cantidad de vehículos, especialmente livianos. A esta altura, 2020, ya el peso ha cambiado y aquí pasa un trailer con 20 toneladas, con 14, 15 toneladas. Y dicen que el trailer que pasaba, pasaba totalmente cargado. Colapsó. Ya he conversado con el gobierno nacional, con el señor vicepresidente, señor gobernador y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Martínez, y me han garantizado que está viniendo en este momento un puente Bailey desde la provincia de Chimborazo, listo para ser instalado en 4 o 5 días más. Pero primero tenemos que remover todas las estructuras. Esperan poder restablecer la conexión con el punto que por ahora se encuentra aislado, informó Julio César Saona. Imágenes impresionantes que impactan. Recuerdo ayer cuando recién subían los videos, informaban acerca de esta desgracia, el conductor de este trailer estaba atrapado en la cabina y la situación amenazaba a este chofer profesional. Afortunadamente, elementos de las Fuerzas Armadas, con la ayuda de habitantes de este sector, lograron sacarlo, pero claro, de una manera muy arriesgada, porque conforme el trailer es un día, el agua ingresaba a la cabina y el conductor se desesperaba. Ojo, decía el prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales, que por allí circulan normalmente vehículos hasta con 12 toneladas. Según otros funcionarios, este trailer cargaba cemento y el peso era de 60 toneladas. 60 toneladas. Por otro lado, también manifestaban que el puente fue construido en el 2008. Decía el prefecto, bueno, habría sido en el 2001, porque según él tiene 19 años. Ya sean 12 o 19 años, yo creo que todavía tiene tiempo útil para poder servir, pero algo salió mal, quizás el peso del trailer, el mal tiempo. La cuestión es que afortunadamente no estamos reportando pérdidas de vida humana. Mi querido Jorgito, como vemos, este puente es un puente nuevo, no es puente Caducos, que a veces encontramos sobre los ríos unos puentes que son un poco blandengues. Pero yo pienso que además del peso del vehículo, puede haber sido también la corriente. Recuerde que estamos en temporada invernal y los ríos están crecidos. Entonces, exacto, se debilitan, las bases se debilitan. Y cuando no se le da un mantenimiento adecuado a estas estructuras, tienden a pasar facturas. Gracias a Dios, gracias a Dios, no tenemos que lamentar vidas humanas, que ahí sí sería pues un poco más preocupante y doloroso. Le enviamos un saludo a la gente de Balsar, la gente de Colímez, gente muy productiva, que este puente lo utilizaban para sacar sus productos, que era la conexión con la vida, la conexión para subsistir, para decir estamos vivos y este es el producto de nuestro trabajo. Ahora, justamente ahora, hay que decir, la de muerto agarroteado, justo ahora que necesitan sacar la producción, que necesitan vivir de su trabajo, como siempre lo han hecho, pero ahora con más intensidad se les complica. Pero pues ahí tenemos las autoridades, que ya se están haciendo cargo. Un saludo al alcalde de Balsar, el doctor Zambrano, también un saludo. Y qué bien que las autoridades salen a dar la cara, como es el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, y están inmediatamente, ¿qué pasó? ¿sucedió esto? Ellos llegaron, me reportaron, me comunicaron, se ha caído esto, ha pasado esto en tal parte, pero ya está yendo las autoridades para allá. Me llamó el doctor y qué bien, qué bien que tenemos quien saque la cara, porque en estas circunstancias, en esta situación, que todo está dirigido, las miradas, la atención, y hasta el presupuesto está destinado para la salud, para la salud, y la emergencia se va a poner un poco difícil, pero sí, no imposible. Así que esperamos que los compañeros hermanos de estos sectores traten de comprender cierto desfase que puede haber, pero en el camino se van arreglando las cosas. Y a falta de puente, las gabarras. Claro. Las embarcaciones, porque lo que hay que buscar es solución, paliar en cierta manera esta problemática. Bien, dice usted, quizás, ¿cuántos productos salen de este cantón? Para acá, para Guayas. Se están quedando. Claro, y esto puede repercutir en la, quizás, no digo yo, en desabastecimiento de ciertos víveres indispensables para la canasta básica. Allí también estaba el coronel William Ayala, jefe de operaciones de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que a propósito también esta institución ha perdido varios elementos, pero allí está el hombre, poniéndole el pecho a las balas, y reiteramos una vez más, afortunadamente son daños materiales que se pueden solucionar más adelante. Y eso es, mi querido Jorito, cuando están situaciones como estas, el pueblo no se arropa con banderas de distintas tiendas políticas, el pueblo se arropa con una sola bandera, la bandera del país, la bandera del Ecuador, la bandera de la hermandad, la bandera de la solidaridad, la bandera de la caridad, y esa bandera es la bandera de Cristo y la bandera del Ecuador, aquí en nuestro país, amarillo, azul y rojo. Y vamos adelante, porque lo que le pasó a los hermanos de Balsart, Colímez, y todo eso, le puede pasar a cualquier cantón, que también está pasando algunas vicisitudes y problemas, que a veces no están al alcance de solucionarlos, de darle solución. El producto tiene que llegar a las principales ciudades, y cuál es la principal ciudad que se abastece, se alimenta de sus pequeños pueblos, de sus cantones productivos, agrícolas, es Guayaquil, es aquí, es aquí la central, la central donde todo se dirige, y donde la producción y el comercio, el comercio, a pesar de todo, no se ha quedado con los brazos abajos. A pesar de todo, la producción, la economía y el comercio gira alrededor de Guayaquil, la principal ciudad productiva en este caso.